Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Hace pocos días leía la historia de una mujer. Había crecido en un hogar roto, sus padres, alcohólicos los dos, habían tratado muy mal a esta chica. Y cuando cumplió 17 años, se casó con un hombre mayor que ella. Después de algún tiempo en el que la relación era más o menos normal, este hombre empezó a abusar de ella, le pegaba, le estrangulaba, tuvo que ir al hospital en varias ocasiones. Y después de un divorcio dramático, esta chica se encontró con su padre, que en lugar de protegerla y animarla, terminó por abusar sexualmente de ella. Después de un tiempo asistiendo a una iglesia, conoció a uno de los diáconos de esa congregación, un hombre casado, que a primera instancia, en primera instancia, parecía que iba a cuidar de ella. Y sin embargo, lo que hizo fue terminar por empezar una relación ilícita que llevó a romper el matrimonio de él y casarse con esta mujer. Después de varios años de matrimonio, aparentemente ambos se arrepintieron y volvieron al señor, pero la enfermedad, de una manera dramática, llegó a la vida de ella, con un tumor cerebral, varios infartos en el caso de él. La situación fue realmente tensa y malvada, hasta el punto que por años estuvieron a punto de perderlo todo. Y sin duda, esta mujer sufrió durante toda su vida, hasta que un día regresó a los pies de Cristo. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Qué razones podemos dar? A lo largo del libro de Job encontramos un argumento constante. Todo el mal, toda la difícil situación que enfrentemos en la vida, es culpa de nuestra iniquidad. Es resultado de nuestro pecado. Y es por eso que somos continuamente castigados. Las desgracias de la vida, dicen los amigos de Job, son proporcionales a nuestro grado de desobediencia. Pero a lo largo de este libro de Job, vemos que este hombre lucha con la idea de que el pecado es siempre el motor o la razón del sufrimiento. Y en medio de esta desgracia personal, Job busca encontrar respuestas, pero sus amigos no parecen ser demasiado útiles en ese sentido. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Job, en el capítulo 10. Job capítulo 10, porque ahí nos encontramos con Job, orando. Y resulta muy interesante saber lo que dice en este capítulo 10 del libro de Job. Voy a leerlo desde el comienzo. Dice así la palabra de Dios. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. ¿Tus manos me formaron y me hicieron y me destruirás? Acuérdate ahora que me has modelado como abarro y me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones? Yo sé que esto está dentro de ti. Si pecara, me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si soy malvado, ¡ay de mí! Si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy harto de deshonra y consciente de mi aflicción. Si mi cabeza se levantara, como león me cazarías y mostrarías tu poder contra mí. Renuevas tus pruebas contra mí y te ensañas conmigo. Tropas de relevo vienen contra mí. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Sería como si no hubiera existido. Llevado del vientre a la sepultura. ¿No dejará a él en paz mis breves días? Apártate de mí para que me consuele un poco antes que me vaya para no volver. A la tierra de tinieblas y sombras profundas. Tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas. De sombras profundas, sin orden. Y donde la luz es como las tinieblas. Para cerrar esta primera serie de diálogos con sus amigos, Job termina con esta palabra de oración. Pero se trata de una oración muy amarga, muy triste. En realidad estamos ante un lamento. La situación no ha mejorado lo más mínimo en este tiempo. De hecho, Job no solo no ha sido consolado por sus amigos, sino que ha sido confundido y reprendido por ellos a partes iguales. Y ante el dolor y la desesperación que está experimentando, a Job solo le queda la queja. Sus amigos están pidiéndole que se calle. De hecho, esas fueron las palabras del último de ellos en intervenir. Bildad le llega a decir a Job, ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas? Y serán viento impetuoso las palabras de tu boca. Pero Job no puede ni quiere contenerse. Y en este caso, se va a dirigir no a sus amigos, sino directamente a Dios. Porque su incomprensión y sus dudas superan la capacidad de empatía de los mortales. Superan la capacidad de comprensión de los que están alrededor. Job se ha dado cuenta de que sus amigos ni le entienden ni le comprenden. Ni siquiera se compadecen de él. Se ha dado cuenta de que su situación y sus circunstancias no van a ser resueltas por nadie que no tenga la capacidad de intervenir. Así que, finalmente decide dirigirse a ese Dios al que todavía considera dueño y señor de todas las cosas. Qué buena idea, ¿verdad? Porque tantas veces perdemos tiempo especulando y hablando, divagando y hasta discutiendo entre nosotros. Y en un sentido, terminamos por sacar a Dios de la escena. Podemos decir que la diligencia en la oración es el secreto de la santidad profunda. Una comprensión adecuada de la persona de Dios tiene efectos tremendamente positivos en la vida del creyente. Por un lado, nos ayuda a tener una perspectiva adecuada de nosotros mismos. Nos ayuda, además, a tener una perspectiva adecuada de nuestros problemas. Desde la perspectiva divina, de alguna manera, vemos la vida y nuestras circunstancias como aquel que viaja en un avión y los coches y las carreteras se vuelven pequeños, diminutos. De alguna manera, eso que genera temor, incertidumbre, hasta miedo y pavor cuando uno camina junto a ellos, se convierte en algo realmente minúsculo. Por otro lado, de alguna manera, comprender quién es realmente Dios, nos impulsa a orar, sabiendo que Dios es poderoso, que Él es capaz de intervenir, que Él tiene la potestad para hacerlo, que Él tiene la habilidad para llevarlo a cabo. Y esto nos anima a depender de Dios, a depender de su gracia, a depender de su poder en medio de toda circunstancia, a descansar en su misericordia y en su sabiduría, aún cuando atravesamos periodos de tribulación. El problema que encontramos aquí es que Job sin duda reconoce la grandeza de Dios, pero desconoce su gracia. Job reconoce la justicia de Dios, pero desconoce su misericordia. Job se acerca a Dios en oración, pero lo hace como si Dios fuese un ser indolente, alguien que arrasa todo sin contemplaciones. En este capítulo 10 del libro de Job, insiste en que Dios es su creador. Insiste en la idea de que Él es aquel que lo ha diseñado, Él es aquel que lo ha formado, Él es aquel que lo ha creado. Pero Job va a confesar que, según su percepción, Dios no le está tratando como si fuese una de sus criaturas. Y en los versículos del 1 al 7 encontramos el porqué. El porqué. Voy a leer de nuevo esos versículos. Dice ahí, hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diría a Dios, no me condenes. Hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la hora de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación de tu mano. ¿Por qué? En los versículos del 1 al 7 vemos que Job se lamenta delante de Dios y se pregunta ¿por qué no deja de castigarle? Por medio de varias cuestiones, de varias preguntas, este hombre plantea ¿por qué, si realmente él es obra de sus manos, Dios no detiene su juicio en contra de él? En un sentido, Job está diciéndole a Dios, si supieras lo que es un ser humano, si tuvieras ojos como yo, si tuvieras manos como yo, si fueras mortal como yo lo soy, no actuarías de la misma forma. Qué interesante que, al final de este libro de Job, Dios pregunta a Job utilizando esta misma argumentación y él, Dios, le va a decir a Job, el hombre, si tú supieras realmente quién es Dios, no tratarías de hablar de esta misma forma, no actuarías de esta misma manera. Porque finalmente la Escritura nos enseña cómo Dios no sólo conoce lo que los seres humanos son y experimentan, sino que él mismo ha venido a ser un hombre en la persona de Jesucristo. Ha experimentado todo lo que cualquier ser humano podría haber experimentado. Hambre, sed, dolor, incluso la muerte y muerte de cruz. Todo ello sin sucumbir al pecado. Dice Hebreos 2, 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios, dice la palabra de Dios, que si hay alguien que entiende, que si hay alguien que conoce, que si hay alguien que comprende nuestra situación, cualquiera que sea, ese es Jesucristo. Jesucristo hombre, el siervo rey, el sufriente, aquel que nace para morir la muerte que no le correspondía y vive para sufrir el castigo que no le correspondía. Es por eso que una y otra vez se nos invita a poner nuestra mirada en él, pero también nuestras cargas en él, porque nadie mejor que él en quien hallar ejemplo y dirección en medio de nuestra lucha. Y nadie mejor que él para sostener y dar salida en medio de la prueba. Job se consume desesperado por hallar consuelo, por encontrar refugio, pero su oración está cargada de amargura, de sarcasmo, y esto es fruto de la frustración, pero también de la ignorancia. Como he dicho, en los versículos del 1 al 7, Job se pregunta ¿por qué? Pero ahora a continuación en los versículos del 8 al 13, Job se pregunta ¿el quién? Vamos a leer estos versículos del 8 al 13 de nuevo. Dice así, tus manos me formaron y me hicieron y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. No me derramaste como leche y como queso me cuajaste. No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Sin embargo, tienes escondidas estas cosas en tu corazón y yo sé que esto está dentro de ti. De alguna manera estos versículos van a emerger como un oasis en medio del desierto. Cuando parece que la desesperación de Job le está dirigiendo hacia un camino oscuro de incredulidad, vemos como sus pensamientos son en cierto sentido reconducidos hacia un hecho innegable y es el siguiente ¡Dios es el Creador! Y estos son para mi entender algunos de los versículos más hermosos de toda la escritura particularmente Reina y Valera nos ofrecen una traducción muy vívida y poética de quien Job dice es su Creador porque este es un hecho innegable y además es Dios aquel que lo sustenta con cuidado se trata de un hecho indiscutible y el versículo 12 nos presenta a Dios como alguien que de alguna manera guarda y protege un hermoso jardín por eso déjame que repita la lectura en la versión de Reina Valera en el versículo 12 del capítulo 10 dice vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu Dios es el creador Dios es la razón por la que estamos aquí y entender eso realmente nos libera de una gran carga espiritual moral racional Él es el motivo de mi existencia y Él tiene propósito para conmigo no soy resultado de un azar imposible de descifrar no soy el producto de la irracionalidad o el afán de supervivencia de criaturas que me han precedido soy el resultado de la soberana voluntad de Dios y Él tiene un propósito para conmigo de manera que cuando uno se pone delante de su propia vida y del universo que le rodea puede responder a esta pregunta ¿Quién es la razón de mi existencia? ¿Quién ha ideado todo esto? ¿Quién ha planeado todo esto? La respuesta es Dios la respuesta es Dios pero a continuación Job no se contenta solo con plantearse el porqué o el quién sino que de alguna manera quiere responder a esta pregunta ¿Para qué? ¿Para qué? Versículos 14 al 22 era Agustín de Hipona quien se preguntaba ¿Es la vida una muerte vivida o una vida moribunda? Aquí Job va a plantearle a Dios el para qué de la existencia y en cierto modo va a cuestionar cuál es el objeto de la vida pero más particularmente cuál es la razón de su vida ante el más mínimo suspiro Job se siente atacado de nuevo y en el versículo 18 dice ¿Por qué? Pues me sacaste de la matriz ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto aprendemos algo realmente importante en este texto y es que es a Dios a quien debemos acudir para lo cotidiano y para lo trascendente para lo sencillo y para lo profundo nadie mejor que Él para responder a nuestras inquietudes nadie mejor que Él para atender a nuestras necesidades nadie mejor que Él para socorrernos en nuestras luchas y conflictos pero lo hacemos en base a la revelación que Él ha hecho de sí mismo no en base a nuestra perspectiva por la situación que estemos atravesando no en base a las circunstancias que nos rodean y que nos aflijan no en base a mis opiniones o a las tuyas o a las de otros sino en base a esta revelación es en base a lo que Él nos dice de sí mismo y de sus propósitos que podemos acudir a Él confiadamente es por eso que es tan importante crecer como dice el apóstol en el conocimiento de la gracia de Dios es por eso que la palabra de Dios es un elemento central y esencial para la vida de la iglesia porque cuando lleguen las pruebas y surjan las preguntas del por qué y el quién y el para qué cuando las dificultades arraiguen y de alguna manera parecen estancarse en nuestra propia vida no serán las amistades no serán las relaciones no serán nuestras intenciones lo que nos sostenga sino Dios mismo pero solamente en base a lo que conocemos de Él tendremos razones para estar seguros solamente cuanto más sabemos de Él más confiados podemos estar en su soberanía podemos estar en su poder podemos estar en su sabiduría realmente me preocupa pensar que para muchos su cristianismo no es más que mera superstición no se han parado a pensar lo que la Biblia enseña no tienen realmente interés en encontrar lo que Dios dice de sí mismo en la escritura a veces esperan que de alguna forma sobrenatural una voz llegue a explicar la razón de su situación a veces confían en que las palabras de un pastor o de un apóstol o de un líder aparentemente espiritual sean la solución o la respuesta que llevan tiempo buscando y sin embargo la escritura nos dice que en ella encontramos a Dios por medio de Jesucristo en ella vemos a Dios en ella conocemos a Dios en ella nos encontramos con Dios si realmente queremos estar seguros si realmente queremos descansar en que realmente Él tiene un propósito para nosotros Él está en control de cada circunstancia Él tiene respuestas a aquello que nos aflige debemos entonces acudir a Él y es que es precisamente a esa tierra oscura es en medio de esas densas tinieblas a las que se refiere Job donde la luz del Evangelio resplandece de alguna manera es en esa tierra oscura y tenebrosa donde Cristo ha posado sus pies en Isaías 9 versículo 2 leemos el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos Jesús dijo de sí mismo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida pocos capítulos después Jesús dijo yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas en las tinieblas del pecado por supuesto pero también en las tinieblas de la ignorancia en las tinieblas de la desesperación en las tinieblas de la incertidumbre en cuanto al presente y en cuanto al futuro si verdaderamente si verdaderamente caminamos en la luz entonces viviremos a la luz de la obra de Cristo tendremos luz por medio de la palabra de Dios que se presenta como una lámpara en medio de nuestro camino oscuro Job de alguna manera describe su vida como tierra de tinieblas y sombras profundas ese es el final al que se ve conducido un final irremediable del que dice no podrá volver tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas de sombras profundas y sin orden donde la luz es como las tinieblas sin embargo la escritura nos presenta aquel que es luz en la oscuridad aquel que brilla de manera inigualable y un día será tan visible su luz que no hará falta ni siquiera el sol para alumbrar la tierra si verdaderamente caminamos en luz entonces viviremos a la luz de la obra de Cristo tendremos comunión con la luz que irradia la iglesia de Cristo descansaremos en esa luz que nos trae la sangre de Cristo que gran privilegio que posibilidad para nosotros aún en medio de la más oscura noche busca en la escritura la luz de aquel que brilla y nos revela esa luz inaccesible de la misma persona de Dios un Dios al que Job presentó su oración un Dios que responde a nuestras más profundas peticiones y lo hace en la persona de Jesucristo que Él sea nuestra luz porque es en su luz que verdaderamente vemos la luz de Jesucristo de Jesucristo